Música Gonzalo, ¿cómo estás? Estamos nuevamente, ¿qué tal Gonzalo? Gracias Luis, muy buenos días Buenos días Aquí listo para empezar con la parte de bebidas Las bebidas las tendremos riquísimas, especiales para carnavales, ¿no es cierto? ¡Todo bien! ¿Cuántas bebidas vamos a tener más o menos? Vamos a hacer cuatro bebidas, o sea, son bebidas que, bueno, estuve anoche viendo un poquito Ajá Y se me ocurrió preparar algo carnavalero, ¿no? Algo carnavalero O sea, le he puesto hasta nombres carnavaleros ¡Ah, qué bien, qué bien! El primero se llama, bueno, el primero es porque al latino que le puse un nombre, digamos, muy nuestro Ajá, qué bien, a ver, preparemos Y vamos a irlo a preparar entonces Todos están en base a jugo de maracuyá, por si acaso Ya Ese es jugo de naranja Y este es jugo de maracuyá Vamos a colocar víter Almigar Y hablando de... Hablando de carnavales, ¿de qué te vas a disfrazar, Gonzalo? Se quería disfrazar de ten, yo creo que me voy a disfrazar de che Ah, ya Mañana entonces te disfrazar de che De mono, dice que se las disfrazar de hacer de eso ¿Eh? No, nada, no hay que hablar de política Este es el primero de una serie de cuatro Sí, de una serie de cuatro Se llama cóctel latín Cóctel latín Todos en base a maracuyá, casi la mayoría de los ocho diría Qué bien Maracuyá es especial casi, ¿no? Sí, es un jugo nuestro que digamos no lo utilizamos Así es Con uso múltiple Vamos a... Ah, una decoración Así es Una luna decoración Así es Perfecto Y tenemos el generador, ¿no? No tenemos el generador Entonces, vamos, Miguel, adelante Este es el cóctel latino, ¿no? El cóctel latino Media onza de San Pedro Dos onzas de jugo de naranja Dos onzas de jugo de maracuyá Cotas de víter, espumante y almíbar a la luz Muy bien Servido en copa de costel En copa que te costó Con el gentil auspicio seguimos entonces de Sají Continuamos con más costeles Esta vez tendremos, ¿cuál? Un trago largo Un trago largo Esto necesitamos fierro Vamos a comer también Siempre para pasar una noche Noches de carnaval, ¿no es cierto? Exacto, sí Vodka-Sar Ahí está Sar Y con siempre las excelentes bebidas de Sají Sají Con vodka-Sar, London Crew, San Pedro Para que puedan pasar un carnaval inolvidable ¿Qué le pusiste? Con licor de bananas Licor de bananas Granadina Dime la cuya Vamos a dejar la granadina al fondo Qué bonito efecto se dio Y lo vamos a decorar Qué lindo, qué lindo Muy bonito, muy bonito Vámonos entonces al generador de caracteres Y ahí lo tenemos Se trata de la mascalada Me puse el nombre de mascalada Es una once y media de vodka-Sar Un golpe de licor de banana Cinco onzas de jugo de maracuyá Un golpe de ganadina Almíbar, si gustan los señores Almíbar, por supuesto Para el maracuyá, este es dulce Pero si alguno quiere un poco de almíbar Se le coloca almíbar Y se lo sirve en vaso de trago Muy bien Vamos entonces Adelante con el tercero Con el tercero El tercero está en base a crema de leche Están revistando bastante bien las tapas Así es Y están además creo que atragantándose Miren Ya nos tocarán nosotros Y bien, comiendo José Luis Siga comiendo José Luis Verificando la sazón de Viteltoné ¿La sazón? Claro, claro Aquí como hemos explicado para Viteltoné Sobre la base de la vinagreta Hemos agregado el atún Y ahora vamos a agregar la mayonesa La señora Hilda de Miraflores Nos ha pedido que reiteremos Los ingredientes de la salsa vinagreta Y ahí tenemos para el Viteltoné Mezclado así Y ya tenemos listo para el Viteltoné La salsa de la vinagreta es Cebolla picada Ajo picadito Perejil Albaca Vinagre Y gotas de aceite Por supuesto Sal pimentar al gusto Sal, pimienta, orégano Y sazón Aquí ya he preparado En el recipiente especial para la tapa La carne de pechuga De pollo Y ahora vamos a agregar el Viteltoné La salsa esta es en abundancia Así se presenta Bueno y decirles que el día de mañana Estaremos entregando a los amigos Que trajeron sus bolsas Y sus copones Y te cuento José Luis Que una señora hace un poquito Vino Y nos entregó 46 cupones Y 120 bolsas Aproximadamente La señora Rosario Encinas Mañana tiene que Parece que se va a llevar la fábrica de pancitos Señores de pancitos Tomen asiento tranquilos Imagínense 46 cupones Y 120 bolsas vacías De lo que es Bueno Eso no es una pauta de la convocatoria del programa Claro Que si mañana estaremos entregando un montón de pancitos Bien Volvemos al bar Vamos Con Gonzalo Vamos Con Marco Que ya están apurando el trámite Ahí ¿Qué se va a entrar? Este trago se llama tentación No existe el domingo de tentación en carnavales Hemos querido ponerle nombre de tentación Tiene crema de leche Tiene jugo de maracuyá Tiene granadina Nos quedamos en la granadina ¿Qué más le damos a este? Granadina y almíbar Almíbar nada más Directamente Muy bien Le colocamos una brochetita de Y vámonos con la receta entonces Adelante Bien Se llama tentación Este, este Ahora sí Dos onzas de crema de leche Dos onzas de jugo de maracuyá Un golpe de granadina Almíbar a gusto Y servido en una copa de coste Batido y servido en una copa de coste Vámonos entonces al cuarto A ver qué alto y el último Utilizamos también crema de leche Miran allá está en el... Perfecto No quiero perderme No, son riquísimos Estamos utilizando curazao Curazao azul Azul, correcto Vamos a utilizar Apri El jugo de maracuyá Estos chavos los hice jugando un poquito ayer en el bar en mi casa Ah, qué bien Tengo un pequeño bar en mi casa y me gusta empezar a experimentar Pero qué bien, son riquísimos Son muy deliciosos Listo Con las tapas Para acompañar Sin ganar y San Pedro Sin ganar y San Pedro San Pedro Para esta bebida La brana Te esperé La lluvia Don Cora Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Bien, vamos a ir a la cerveza A ver Bien Aquí están las tapas Crécen las tapas Ahí está salido un color muy bonito, ¿no? Muy bonito Un color verde Verde agua Verde para caer Verde para caer Verde para caer Y vamos repitiendo la receta en este instante Bueno, esto se trata del carnaval 93 Le he puesto un golpe de Apri Un golpe de Curacao Azul Media onza de jugo de maracuyá 3 onzas de crema de leche Media onza de San Pedro Y almíbar, por supuesto Para los señores que les guste Un poquito más Y luego, para el próximo jueves Porque no estaremos el día martes Vamos a preparar otros cocteles Para despedir al carnaval ¿Te parece? Muy bien, muy bien, Gonzalo Te agradezco por haber estado presente Y José Luis También vamos a probar Tus riquísimas tapas Y nos despedimos Amigos de ustedes Estaremos mañana Con un programa especial Adiós, amigos Adiós, amigos